¿Y qué voy a hacer con mi despiste selectivo y con mi sueño frustrado de aprender a cociñar? ¿Y qué voy a hacer con los domingos y periados? Ningún plan es apropiado cuando intento no pensar Dime acaso a dónde vas ahora que no estoy Dime acaso a dónde voy ahora que no estás ¿Qué me inventaré para decirle al mundo entero si me ven tumbar al suelo y sin más ganas de volar? ¿Cómo escondo este par de balas rotas y las suelas de mis botas cansadas de caminar? Dime acaso a dónde vas ahora que no estoy Dime acaso a dónde voy ahora que no estás Yo quiero que vuelvas que te están reclamando mis labios que hace tiempo no ves Yo quiero que regreses ya ves que hasta mis manos de tanto un poco tarde me duele Me duele ¿Y qué voy a hacer si mi barbilla llega al piso? Y aunque intente la sonrisa no me sale natural Si ya me han visto con la mirada perdida Unas cuantas libras negras y unas lágrimas de más Dime acaso a dónde vas ahora que no estoy Dime acaso a dónde voy ahora que no estás Yo quiero que vuelvas que te están reclamando mis labios que hace tiempo no ves Yo quiero que regreses ya ves que hasta mis manos de tanto no tocarte me duele Yo quiero que vuelvas que te están reclamando mis labios que hace tiempo no ves Yo quiero que regreses ya ves que te estás reclamando mis labios que hace tiempo no ves Y yo quiero que regreses ya ves que eras para mí siempre quisiste estar aquí Y aún no entiendo todo cuando no te digo que te perdí Yo no sé vivir así Yo quiero que vuelvas Yo quiero que regreses ya ves que hasta mis manos de tanto no tocarte me duele Yo quiero que regreses ya ves que hasta mis manos de tanto no tocarte me duele Gracias, que lindo, gracias de verdad a España por tanto cariño Gracias por permitirme que mi música se dé a conocer en este país que tanto quiero Al que tanto le estoy agradecida Y de quienes me siento muy orgullosa porque yo también tengo mis ancestros españoles Así que gracias, gracias de España Ahora estoy con ustedes otra vez Gracias, guapa